señores hace par de días he dado cuenta que el vi de los aldeanos está desaparecido de las redes sociales por lo menos sus seguidores el vino tiene acostumbrado a dejar sus mensajitos siempre positivo siempre de reflexión de vida lo mismo anunciando un concierto que hace esto rir de un minuto un minuto y pico donde da mucha información y después deja caer su anuncio y este tipo de cosas se le agradece muchísimo porque te das cuenta de la calidad excepcional que tiene este tipo hoy amaneció bonito cafecito ya buscar inspiración para otro escrito pero me viene llamando la atención hace unos cuantos días que veo que el vi no postea no publica absolutamente nada ni en su instagram ni en youtube no sé si esto tenga algo que ver con la situación que está atravesando venezuela ahora mismo y que por el mismo sufrimiento y todas las tragedias que está pasando este pueblo el vi no quiera llamar la atención o estar compartiendo cosas en sus redes sociales quizás tenga que ver quizás no no lo sé pero vamos a compartir uno de los últimos real que estuvo subiendo anunciando un concierto que fue en julio hace un mes ya pero en este minuto y pico de este real el vi da una clase de lo que es hacer buen rap quédate que vamos a estar compartiendo y reflexionando junto con el vi vamos a meterle hello people yo soy manolín una vez más hablando boberías síganme en mis redes sociales compartan el contenido denle me gusta el botón de súper gracias anda por allá abajo ahí me puedes apoyar y muchísimo y hoy quiero hacer un agradecimiento muy especial a un muchachito que me escribió y quiero leerles quiero ponerle aquí le estoy poniendo lo que me escribió este muchacho y él se llama rogelio nieves vega y me dice lo siguiente manolín acere lamentablemente yo por cuestiones económicas no puedo mandar dinero al canal yo tengo 19 años y cumplo 20 el año que viene y lamentablemente desde que terminé la escuela no he podido encontrar trabajo y la cosa está mala aquí en guaymaro brother solamente tú con verme solamente con que te tomes tu tiempo en ver mis vídeos en escribirme ya eso para mí es un gesto grandísimo de verdad te lo agradezco el mundo y más el dinero no es lo más importante para nada ojalá encuentres trabajo rápido pero no te preocupes si me puedes donar o no simplemente con un like con ver mis vídeos con compartirlo ya con eso es suficiente de verdad que sí desde aquí te mando un abrazo grandísimo desde hablando debería yo le respondí y ahora lo estoy haciendo público rogelio nieves vega de guaymaro ojalá encuentres trabajo pronto si alguien de guaymaro me está viendo ahí tiene un muchachito que tiene deseos de trabajar un saludo para ti grandísimo para todas las personas que me ven para todos los que dan like los que comparten los que comentan gracias a todos ustedes continúa creciendo esto que es pues señores como les decía el vídeo de los aldeanos lleva unos cuantos días desaparecido de las redes sociales yo soy seguidor del vi al igual que de ardo de los aldeanos de todo lo que yo considero que es bueno por supuesto yo lo sigo y me ha llamado la atención en todos estos días creo que desde que comenzó el conflicto en venezuela desde aquel domingo de elecciones el vi no he visto que ha publicado absolutamente más nada no sé si esto tenga algo que ver no lo sé de verdad que ojalá alguien me puede escribir y me pueda decir es por esto o por lo otro simplemente me llama la atención esto estoy compartiéndolo con ustedes ojalá y no sea ningún problema ni nada por el estilo que todo esté bien con el vi con su familia son mis deseos más grandes de verdad que sí pero se le extraña y se le extraña a un tipo que tiene un mensaje directo que tiene un mensaje claro que tiene su posición bien plantada bien centrada de verdad que se le extraña en momentos como esto en que latinoamérica de manera general le hace falta el mensaje vuelvo a repetir el mensaje directo objetivo de este tipo de personas como el vi de los aldeanos por las veces que gané y perdí haber llegado aquí porque nunca me rendí me lo agradezco vuelvo a repetir ojalá esté todo bien con su familia ojalá esté todo bien con él mismo ojalá no sea nada de eso pero me llama bastante la atención que hace días que no sé nada el vi pero estoy aquí yo para recordarles y para llevarles compartir con ustedes un reel de estos últimos que subió hace casi un mes ya en su vista era promoviendo uno de sus conciertos pero en este reel el vi da una clase de rama vamos a compartirlo y después comentarlos un poquito chequeen hoy no quiero hablar de nada que salga lo que quieras salir hoy mi energía está en fluir no en influir sin esquemas de rima que venga la musa sin acuar hoy no voy a escribir frases que te quieras tatuar quiero olvidar aquello que me recuerda que el arte es revelación de luz divina ser artista es una mierda donde no veo verdad no encajo si no tengo buena razón para quedarme buena razón para irme para el carajo y acostado en la tierra contarle al cielo como me hubiera gustado conocer a mis abuelos cada día de velo algo de mí que no sé yo conociéndome y hay quien dice que me conocen mis canciones con coro de emociones que hace su casa aunque todavía lloro por la muerte de Mufasa ya menos como situaciones dolorosas me estresan he aprendido que las cosas pasan o las cosas pesan estoy de paso sin prisa mi esfuerzo no tuerzo el mal lo que no cabe en un vaso no lo tomo personal evito disgusto y trato que sea augusto mi legado pero aviso por el susto que no hay gusto sin pecado bien me imagino que el vi y su ausencia en las redes sociales tenga que ver con esto que comenta en este reel que está pasando por esos días en que no le apetece hacer ni decir absolutamente nada es normal se sobreentiende somos seres humanos y a veces no nos levantamos con la motivación para interactuar con los demás y para publicar en redes sociales y eso es perfectamente entendible y se trata de la energía de la positividad que tengas de fluir de hacer las cosas porque te salen y no forzar absolutamente nada y se trata de eso que la musa venga a ti sin tener que forzar absolutamente nada sin tener que decir hoy voy a hacer esto porque lo tengo que hacer sino en hacerlo porque tienes deseo hacerlo y si no tienes deseo de hacer absolutamente nada igual no haces nada y hay situaciones y momentos en la vida que te motivan a escribir como mismo dice él frases que te quieras tatuar pero hay momentos en la vida que no hay momentos en la vida que uno no está para eso como decimos después cubano y que es mejor olvidar es mejor estar para otra cosa en otra onda porque el arte como mismo dice el vi es revelación divina quiero olvidar aquello que me recuerda que el arte es revelación de luz divina pero hay algo que me llama la atención en todo esto que dice el vi en este reel y es que él menciona que ser artista es una mierda y puedo entender perfectamente lo que trata de decir el vi aquí cuando él menciona que ser artista es una mierda y más que ser artista me imagino yo que lidiar con el público de manera general lidiar con las personas debe ser muy complicado y además de tu tener que siempre mostrar o que la gente te exija de pin que perrito ese tengo un perrito al lado de la casa y guau 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 me tiene loco no sé si se alcanzará a escuchar aquí pero me tiene totalmente concentrado vamos a tratar de decir como les decía el arte es una revelación divina pero dice el vi que ser artista es una mierda creo yo o me imagino yo por supuesto que él se refiera al hecho de tener que lidiar con todo lo que eso conlleva lo que conlleva ser un artista que te pongan públicamente que la gente hablen de ti sin prácticamente conocerte que hagan evaluaciones de tu persona sin saber absolutamente nada de ti y me parece que es lo que trata de decir el vi en esta frase ser artista es una mierda donde no veo verdad no encajo si no tengo buena razón para quedarme es buena razón para irme para el carajo y en todo esto que está diciendo hace una revelación y es su sinceridad es decir donde no está la verdad o cuando no me siento cómodo con alguien por supuesto que no encajo tengo que salir echando y ahí te dice mucho del vi como persona que es una gente muy correcta que le gusta que las cosas sancas como tiene que salir y bajo sus conceptos y sus principios donde ve un ambiente que pueda mover un poco eso se va para el carajo como mismo dice él y eres tú mismo conociéndote tú mismo descubriendo cosas de ti y la gente creyendo que te conoce y como ya dije haciendo juicios y haciendo evaluaciones sin saber absolutamente nada de ti y también revela que aunque tiene sus paredes bien construida con sus canciones es decir que aunque ser artista sea una mierda él tiene bien claro lo que está haciendo y lo tiene bien estructurado mis canciones con coro de emociones que hace su casa aunque todavía lloro por la muerte de mufasa también es un tipo sensible porque dice y lloro por la muerte de mufasa está haciendo referencia a una película de muñequito donde igual todos nos sentimos conmovidos y nos identificamos y te da la medida de la sensibilidad que tiene como ser humano y por supuesto las cosas en la vida pasan por algo como el mismo dice el vi en este minuto y pico tiene un mensaje súper profundo y creo que el vida respuesta a mi misma pregunta de saber por qué está desaparecido las redes sociales creo que él aquí me contesta sin querer porque precisamente está tratando de evitar de injustos quizás no tiene la motivación quizás no tiene los deseos y es muy entendible no siempre tenemos que estar ahí ni influenciando a todo el mundo hay veces que queremos estar tranquilos hay veces que no queremos interactuar con los demás y simplemente estamos en un ejercicio de conocernos a nosotros mismos cada acción es respuesta a la pregunta quién eres quieres frase de motivación para vivir cada segundo estás a punto de morir sube bien por el vi yo les cargo un mundo y más me encanta escuchar este tipo de cosas me encanta además compartirlas con ustedes y lo de que está perdido de las redes sociales es como una justificación para poder mostrar este tipo de cosas este tipo de genialidades que hace el vi de los aldeanos señores espero que hayan disfrutado de este contenido ojalá el vi cuando tenga la gana la motivación vuelva a reaparecer en redes si quiere si no no igual siempre lo vamos a tener presente y siempre vamos a estar compartiendo su música y su arte que es espectacular déjenme saber qué creen en los comentarios mis redes sociales están por aquí el botón de súper gracias anda por ahí abajo ahí me puedes apoyar muchísimo y nosotros nos volveremos a encontrar en el próximo hablando bobería si dios todo lo que se menea quiere ojalá vuelva pronto el vídeo chau pescado esta fue una presentación de manolín vázquez nos volveremos a encontrar en la próxima edición hablando bobería si esto es mi estilo de hablar hablando bobería si esto es mi estilo de hablar hablando bobería si esto es mi estilo de hablar Hablando boberías, poniendo el corazón